No nació Gilguero, nació Gordión Muere de tristezas y está encerrado Necesita ser libre y por eso murió Porque no nació Gilguero, nació Gordión El tipo, un vago humilde, turro de barrio Un hombre, un caballero firme en sus pasos Un abrazo sincero, un amigo, mi hermano Por cosas del destino, pero eso murió Tranquilo, el cielo es tuyo Si matabas por mí, mi hermano por los tuyos respondo a morir Tranquilo, el cielo es tuyo Si matabas por mí, mi hermano por los tuyos respondo a morir Y que me diga el cielo cuando estés triste Te abrazaré y la lluvia será tu santo Voy a pedirle al viento que lleve este canto Que pueda hacer consuelo de tu dolor Tranquilo, el cielo es tuyo Si matabas por mí, mi hermano por los tuyos respondo a morir Tranquilo, el cielo es tuyo Si matabas por mí, mi hermano por los tuyos respondo a morir